En realidad ahora también Carmen va a seguir con esta lógica universitaria, como decíamos, pero un poco pensando en bienes culturales, en patrimonio. Y les traigo esa invitación a la reflexión bien interesante, así que creo que hay que estar atentos y atentas. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, efectivamente, yo estoy hablando un poco por la tecnicatura universitaria en bienes culturales que tiene como servicio de referencia la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y que se dicta en los centros universitarios de Tacuarembó y Paisandú. Y la idea es, como decía la compañera, discutir, o sea, cuáles son los principios filosóficos sobre los cuales funciona la tecnicatura, o sea, para qué se forma y sobre qué base se forma a los futuros técnicos en bienes culturales. Entonces, básicamente, lo primero es que van a estar preparados para hacer inventarios específicamente, que es lo que caracteriza a la patrimonialización. Van a estar preparados para diagnosticar y hacer proyectos sobre bienes culturales que deban entrar en procesos de patrimonialización, pero sobre todo, sobre todo, son articuladores, articuladores entre instituciones y actores, tanto públicos como privados, y entre los actores públicos y privados, tomadores de decisiones y la sociedad, que muchas veces es la que queda muy por fuera de este concepto patrimonio. Entonces, la tecnicatura pone énfasis en la deconstrucción del concepto patrimonio cultural para entenderlo como lo que es, una construcción dependiente de los contextos culturales. Y acá hago también un paréntesis para referirme, un poco la compañera que habló primero hizo alguna referencia a ello, a García Canclini, que es el que ha hecho las reflexiones mayores sobre el concepto de bienes culturales, donde la referencia a bienes culturales en la tecnicatura está vinculada con la forma en que se ve la cultura desde la antropología, es decir, como el comportamiento particular que caracteriza a Homo. Mientras que el concepto que estamos utilizando acá en el Seminario de Gestión Cultural está más referida a la otra categoría de García Canclini, que está referida hacia esos bienes que son públicos y que reconocemos dentro de lo que practicamos, defendemos y demás, pero que no están directamente referidos o por lo menos pensados desde un comportamiento específico de Homo. Entonces, hecha esta salvedad para entender, es que bueno, que entonces la tecnicatura va hacia esta reflexión, ¿verdad? O sea, hacia la reflexión de que patrimonio es una construcción que depende de los contextos culturales, ¿sí? Eso incluye además la discusión sobre la real existencia del patrimonio inmaterial, o sea, también eso está en discusión. La reflexión base es que de patrimonio más o menos podemos hablar y casi entendernos los grupos sociales hegemónicos, entendiendo por grupos sociales hegemónicos a los tomadores de decisiones y a la academia, ¿está? Que somos los que ponemos de alguna forma, fijamos las normas. Pero este diálogo, aún entre nosotros, es un diálogo polisémico, lleno de lugares que parecen comunes, pero que en realidad no lo son. Mucho más complicado es cuando esperamos que la sociedad en general entienda y comparta el concepto de patrimonio. Si nosotros hacemos una experiencia, preguntamos acá a 10, 20 personas sobre qué entiende por patrimonio cultural, seguramente vamos a tener, bueno, es lo que nos pertenece, pero vamos a tener 50 o 20 definiciones diferentes. Por lo tanto, dentro de la tecnicatura hablamos de bienes culturales, en el sentido que decíamos hoy, con una fuerte base en el enfoque antropológico de la cultura. Y más que de patrimonio, hablamos de patrimonialización, de educación patrimonial a todos los niveles, es decir, hacia lo hegemónico y hacia la sociedad, para generar diálogos inteligibles para todas las partes, fundamentalmente para saber y aprender a respetar y comprender los sentimientos acerca de lo que realmente hace a la memoria e identidad de grupos sociales, comunidades e individuos. Se cuestiona el constructo patrimonio descendido como una verdad absoluta sobre la sociedad. Cada vez que nosotros decimos, esto es patrimonio, desde un lugar de toma de decisión, estamos involucrando a individuos a que piensen como nosotros, no como ellos quieren pensar. Les pongo un ejemplo cortito de un antropólogo que hizo un trabajo en Minas de Corrales, Fernando Acevedo, del Centro Universitario de Rivera. Y cuando en la encuesta aparecía el concepto patrimonio, los ciudadanos de Minas de Corrales respondían con la escuela o el busto de Artigas. Se referían a aquellos elementos públicos reconocidos. Cuando en la encuesta no aparecía el concepto y se les preguntaba sobre qué cosas ellos eran parte de, los identificaban, parte de lo que se reconocían, aparecían toda una cantidad de otros elementos que no tenían absolutamente nada que ver y que pasaban a veces, no por los edilicios más conspicuos, sino que pasaban por aquellos edilicios que tenían una memoria profunda arraigada en el lugar. Entonces, esto como ejemplo de que el constructo, el patrimonio no puede bajar y descender de esa forma y lo usamos así, estamos acostumbrados a usarlo así. Porque de esa forma, y a veces pasa, podemos confundir lo que hegemónicamente se declara patrimonio con identidad, por ejemplo, con identidad nacional, y nada más lejos de la realidad. Conceptos como diversidad cultural, multiculturalidad, relativismo cultural son la base para encaminarnos a dejar de poner autoritariamente el sello de patrimonio, que es ciego, es sordo y es mudo, para pasar a dialogar con la sociedad y comprender sus preferencias. En ese sentido, los técnicos en bienes culturales serán articuladores entre la investigación que lleve a diagnosticar el sentir social en los contextos socio-históricos, socio-históricos apropiados, hasta la propuesta de las herramientas de educación patrimonial, conservación y preservación necesarias. En suma, es un trabajo de gestión que va hacia la apropiación. El trabajo de los técnicos en bienes culturales no es convencer a la sociedad de que esto es patrimonio, es hacer que se apropien, y si no se apropian, pues entonces no lo será, por mucho que a la academia nos parezca que es muy importante que lo sea, o cualquier tomador de decisión. Entonces, defendemos el rol del Estado y su responsabilidad, o sea, porque tiene que haber un orden desde alguna parte sobre la educación patrimonial, pero lo defendemos desde la educación patrimonial, no desde el poner sellos, y la real protección de aquello que ha sido considerado un monumento histórico nacional, porque el concepto patrimonio a nivel estatal todavía tiene problemas legales. Recordando que como parte de un sistema sociocultural, también nosotros todos estamos involucrados en una dinámica cultural muy rápida, ¿verdad? Es decir, también implica la autorreflexión. Basta revisar los últimos 50 años de UNESCO y los significados y atributos del concepto de patrimonio para entender esto. O sea, hoy hablamos de patrimonio todo el tiempo, hace 10 años no, y hace 20 años mucho menos. Más allá de las generalizaciones, la diversidad cultural a nivel social y regional debe ser reconocida. No todo lo que en las grandes ciudades se reconoce como patrimonio abarca a todo el territorio nacional, ¿verdad? O sea, las particularidades regionales y sociales dentro de lo regional son importantes para este respeto y este realmente reconocer patrimonios locales, regionales y sociales. Todo patrimonio cultural es un bien cultural desde el punto de vista en el cual nosotros lo tomamos de la antropología, pero no todo bien cultural es o debe ser patrimonio, ¿sí? Y esto aún depende de los contextos, de lo que cada individuo, grupo social, sociedad quiera y decida para sí y no de lo que decidamos desde los lugares de toma de decisiones. Entonces, eso es un poco el grano que aporta la universidad a este tema, que es un tema que necesita mucha reflexión a nivel nacional, sobre todo a nivel de este tipo filosófico teórico. O sea, por lo tanto, la formación en teoría del patrimonio es bastante fuerte, así como toda la formación en historia regional y local. Y, bueno, les puedo decir que de los casi egresados que tenemos, ya tenemos casi egresados integrando la Comisión de Patrimonio Departamental de Paysandú, la Comisión de Patrimonio Departamental de Tacuarembó y con miras a trabajar ahora de cerca en todo lo que tiene que ver con educación patrimonial, con uno de los estudiantes avanzados en Fraiventos, con este tema del patrimonio de la humanidad del anglo, que una cosa es patrimonio de la humanidad y otra cosa es la apropiación social, que corre muchas veces por lugares muy diferentes. Eso no es.